Se da la partida de la tercera carrera del programa. Toma la punta por fuera Pinky Princess, por dentro lo hace Timoteo. Cerca Van Piercy en el grupo One Century. Luego marcha por la baranda Wilco Swichon. A su costado lo hace muy cerca Storm Steffi. Han pasado frente a la meta por primera vez. En la punta marcha Pinky Princess. Cuerpo y medio de ventaja en el segundo lugar Van Piercy. En el tercer puesto va quedando One Century que avanza por fuera. Cerca Timoteo, cerca Storm Steffi. Vas atrás marcha Wilco Swichon. Han ingresado de esta manera a los últimos 1.100 metros. En la punta marcha Pinky Princess. En el segundo lugar One Century. En el tercer puesto Van Piercy. En el cuarto lugar Storm Steffi. En el quinto puesto muy cerca lo hace Timoteo. A su costado ganando terreno Mr. Jesús. Van ingresando así a los últimos 900 metros. En la punta marcha Pinky Princess. Segundo One Century. En el tercer puesto Storm Steffi. En el cuarto lugar Van Piercy. Quinto Talavante. En el sexto lugar lo hace Mr. Jesús. Luego ha quedado Timoteo. Van ingresando así a la última curva. Pinky Princess por dentro. One Century por fuera. Han quedado prácticamente en una misma línea. En el tercer puesto muy cerca Storm Steffi. Luego ha quedado Mr. Jesús. Al momento de ingresar a la recta. One Century por fuera ha dominado. Storm Steffi va pasando al segundo lugar. Faltando exactamente 250. Storm Steffi por fuera ha entrado a dominar. One Century en el segundo lugar. Último 150. Cabeza a cabeza. Storm Steffi por fuera. One Century por dentro. Último 50. Storm Steffi ha dominado. Storm Steffi primera llega a la meta. Segundo One Century. Tercero Talavante. Cuarto Wilco Witch. Un quinto Timoteo. Luego finaliza Pinky Princess. Gana la tercera carrera de programa. El número ocho Storm Steffi. Con Juan Eugenio Enríquez.